Estas viendo, lo mio, lo mio, son los videojuegos El dia de hoy te traigo un poco mas de Lies of P Porque te voy a dar todas las notas del parche 1.2 Este parche acaba de llegar hoy Y vaya que si nos nerfearon a los jefes No olvides darle like al video si te gusto Y suscribirte para ver mas contenido de Lies of P Y videojuegos en general Las notas del parche las sacamos del sitio oficial Para que no haya fallos, no haya pierde Abajo en la descripcion te dejo el link Para que las puedas revisar tu mismo Lo primero que tienes que saber Es que este parche ya salio para la version de Steam Y Playstation En cuanto prendas tu consola se va a empezar a descargar Para la banda de Xbox Tenemos que esperar a que Microsoft pase la certificacion Esto puede tardar entre 1 a 7 dias habiles Asi es como funciona Microsoft Muy burocrata su proceso Si me preguntas a mi Pero hey, no es mi culpa Son ellos Los cambios Tenemos cambios en el balance Básicamente se disminuyo el HP De varios enemigos en el juego También se incremento la oportunidad De romperles la guardia a los enemigos Y darles un estagueado mas frecuentemente Asi como se incremento la ventana de este estagueado Para que tu des el golpe fatal Ahora dura un poco mas Para que le des un par de golpes Antes de este golpe fatal Básicamente como dije al inicio del video Son muchos nerves Este juego lo hicieron mas facil de lo que ya era La vida de las mariposas La disminuyeron Estas mariposas nos tiraban objetos especiales Para mejorar armas Entre otras cosas Ahora es mas facil eliminarlas También los enemigos Van a tirar ahora mas moonstones Pero por otro lado Disminuyeron el drop rate De los fragmentos de estrella Los fragmentos de estrella Es lo que utilizamos Para invocar al espectro Se incremento el drop rate De los objetos de ergo Estas piedras que nos dan ergo Para subir de nivel Asi como se incremento El ergo que nos dan los mobs Después de conocer a Lorenzi En la Arcadia Nerfearon a los jefes A tres en especifico Primero que nada El arzobispo Andreus Le bajaron el HP Ahora va a ser mas facil eliminarlo Asi como al rey de las marionetas En su primera fase Tambien le bajaron el HP Esta primera fase era facil Ahora va a ser mucho mas facil A Simón Marus El ultimo jefe del juego Su primera version Tambien le bajaron el HP Esta bien esta primera version Era un tramite Y asi como a su segunda version Simón Marus Hicieron que haga menos daño De la misma forma La segunda version De Simón Marus Ahora va a ser mucho mas facil Romperle la guardia Mandarlo al estado de staggeo Y darle sus golpes fatales No entiendo porque Nerfearon a Andreus Realmente era un jefe divertido Tenia su chiste Y era un buen entrenamiento Para agarrarle los tiempos al parry Pero bueno Ya va a ser mas facil Eliminarlo Al rey de las marionetas Si veo porque La primera fase Era un tramite Para llegar con Romeo Y a Simón El ultimo jefe No veo porque Osea lo entenderia Con Laxia Ya que esa si esta dificil Pero a Simón Osea tambien es un jefe Que tiene su chiste Y nada mas hay que agarrarle Tiempo a los parry Por otro lado Incrementaron el HP Del espectro Este es el minion Que podemos invocar En varios jefes Ahora tiene mas HP Y hace mas daño Si de por si con el espectro Ya era facil la batalla Bueno entre comillas Porque aun asi A mi me costaban trabajo Ahora va a ser un paseo En el parque Ahora ya podemos hacer Respect De nuestro personaje Estos son los arganos P Los brazos de legión Y los niveles Directamente desde el árbol De las monedas de oro Esto esta muy bien Ya no tenemos que ir al capitulo 7 Nada mas hacer Respect Todo lo podemos hacer Desde el hotel Lo mas importante De este inciso Es que ahora Hacer el Respect Es mucho mas barato Hicieron ahi un reajuste En el costo de las monedas Lo cual lo veo muy bien Porque farmear esas monedas Mas que nada Era esperar 10 minutos A que te den una moneda De flojera Cambios adicionales Los puntos en capacidad Ya te van a incrementar Mas el peso Esto es muy efectivo Ya que esto estaba Muy mal hecho Ya vamos a poder cargar Mas con menos puntos Y tambien Muchos de los amuletos Especialmente los amuletos De los jefes Van a pesar Mucho menos Ahora nuestros ataques De fábula Va a ser mucho mas dificil Que los interrumpan Básicamente vamos a ser Invulnerables por un segundo Para asegurar que Entre ese ataque devastador Insisto Muchos nerfs a los jefes Muchos buff A nuestras habilidades Yo no se Si la gente se quejode Lo dificil Realmente no es dificil Si lo comparamos Con Dark Souls Pero bueno Aqui lo tienen Para los usuarios De Playstation O de PC Que utilizan el control De Playstation El juego ya tiene soporte Para el Dualshock Esto esta bastante bien Tambien tenemos Algunos arreglos De bugs menores Nada espectacular Y asi de sencillo Estas fueron las notas Del parche Version 1.2 Por mi parte es todo Muchisimas gracias Por verme Y hasta la proxima Y hasta la proxima